¡Qué calor! Cuando se ponga el sol, subámonos al coche, la fiesta ya llegó al ritmo de la noche, al ritmo de la noche, al ritmo de la noche, al ritmo de la noche. ¡Qué calor! Vamos a bailar al ritmo de la noche, te voy a hacer gozar toda la noche, toda la noche, bailando y bebiendo, moviendo tu cuerpo. Sin parar, moviendo los pies, moviendo las manos, moviendo la cintura, moviendo las piernas, moviendo las caderas, moviendo los brazos, moviendo la cabeza, moviendo el culito, moviéndote tú, moviéndome yo, moviéndose él, moviéndose ella, moviéndonos todos. Moviéndonos todos, moviéndonos todos, moviéndonos todos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Toda la noche, bailando y bebiendo, moviendo tu cuerpo, sin parar. Al ritmo de la noche, al ritmo de la noche, al ritmo de la noche, al ritmo de la noche. ¡Gracias! 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 Cuando se ponga el sol, subámonos al coche. La fiesta ya llegó, al ritmo de la noche, 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 al ritmo de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!